Música ¡Rinnova el carrerito y se va bien! ¡Esto cuando amó en el insulo que no te da! ¡Anda de los trenes de ríos y los brazos de remia de mi te da! Música En mi historia, en mi historia honorera no es otra visión En mi historia, en mi historia En mi historia honorera no es otra visión En mi historia honorera no es otra visión En mi historia, en mi historia En mi historia, en mi historia, en mi historia